Lote número 73 en la pista Son 7 machos de ceba, 7 machos de ceba Se pesaron a la 1 y 52 minutos de la tarde 2.110 kilogramos es el peso total del lote 301 kilogramos es el promedio macho de color Bueno, para terminar de cebar 301 kilogramos es el promedio Y 5.500 poses la base 5.500 la base Por estos machos de color Llegaron de Otanche viajados los terneros Lote 73